También en el otro lado, ¿vale? Porque yo creo que ya... Yo creo ya en plan de subir, tío. Quiero subir ya y quiero ver cómo va todo, tío. Blancar ya, ¿eh? Blancar, tío. Se lía, ¿eh? Se puede liar. Con Blancar, tío. Se puede romper el juego, ¿eh? Si todo sale... Oh, sí, ya sale... Sale el pico de Minecraft, ¿eh? Este... No, esto lo que hace es... Desfigurar lo que es esto, la pantalla esta. Luego hay otro pico que es del Minecraft que pica las piedras. Pues eso, mañana por la mañana voy a probarlo. A ver si sale todo... A ver si sale todo bien, porque no sé cómo hace lo de streamear en las dos plataformas. Vale. Por cierto, mañana por la noche de Resident Evil 3. A ver si hay suerte y nos toca... La vez de comprobar... Con la otra plataforma, de directos. Lo tienes ya fresquito, ¿no? Si, correcto, el My Little Pony Deluxe. Mi Little Pony Deluxe. Con DLC y todo. Y con skin nueva. ¿Quieres? 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 ¿Puedes? ¿Quieres? ¿Puedes? ¿Quieres? ¿Puedes...? No es la versión americana Busca el grito Versión japonesa Las he visto Las pelis japonesas Son las que dan más miedo Son las que dan más Chuyo de verdad YouZong Claro YouZong Poor Yeah Ch parro No te sigas Yo me recover De hecho Me voy a matar No se == == == ¿Eso es? No me dios que no me va... ¡No me dios que no me va! ¡No! ¡No! Las de Alien, verdad, las primeras películas de Alien, ojo, eh... ¡Cuidado! Que están todas en Amazon, ¿no? ¿Están todas en Amazon o están todas en...? Tenéis que ver las de Shooter, las japonesas, esa da miedo. ¡Beijos! ¡Pero he ido a la ropa de avance en Amazon! ¡Pero no te la puedo jugar! No! A ver, no! No! Esta es la vía y no. Se ve a volver a volver a llorar. ¡No es la vía que se hace! ¡No es la vía que se hace! ¡La vía que se hace! ¡Mira! Esto es la vía que la hija se hace! ¡Vamos! ¡Esto es la vía que cae! ¡No! 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 ¡Ah! ¡A爷...! ¡No! ¡El emperador querida! Pues ae ha traído. ¡ stipula! ¡Aah! ¡¿Lo más sientes que ven en unnecessos? ¡Daz, su hermano! ¡Daja! ¡Horped denke ominoso! ¡Un ritmo de mira! ¡Ayúda! ¡Estoy dejado ! ¡Y ahora follow meARDLlisis de aquí! ¡ الا... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Podemos... Podemos... Si, de siempre. Me pareció... ¡Eso siempre es algo! Aquí... Crédate, se va a encontrar algo de verdad! ¡Si, pues! ¡Ya me dijo que vas! Voy a morir, que reflejo del titán eh ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? El mar. El mar. Esla serie de фильма. SiENDO EL NISIMO . Yo lo vi el otro día, que me encanta esa película. Después de tiempo ni verla, después de mucho tiempo de verla, un ciudadano ejemplar. Esa esta.. Esa es que es guavísima. Es un ciudadano ejemplar. Mira, hay batería aquí. Es buenísima esa peli. Cómo se toma la justicia por sí solo, ¿eh? ¿Sí? Se me aleja por siempre de las Galileas, si puedes lo que quieres de este joven... Dice el tío. Cómo se lo tiene todo planeado, el cabrón tío. ¿Esto es bueno? ¿Fuera el tío? ¿Esto es bueno? Por lo menos no ha sido mal... Yo no me diría que te haya sido malo... ¡C Naw! ¡Hay que verlo! ¡Gracias, Llego! ¡Chauy, jajaja! ¡Para ver si tendría que ser malo! ¡No se lo muestran! ¡Paradio, maldito! Yo me quedaba hasta dormido, tío. Buenas, Brian, ¿qué pasa, amigo? Mi mamá me llama Marta. Es que lo vi, lo vi una vez y ya... No me acuerdo, tío. Ya no, 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 no... ...No, no, no, no. Creo que... Mística, el rincón de Giorgio, el de Jordi Wild, creo que te pone un top 10 de películas que más has desbloqueado. Estamos haciendo la Daily Room. Ahora estamos haciendo grif para intentar desbloquear a The Keeper. Y ya está. Se ha cagado, ¿eh? ¿Respués de desbloquear? ¡Increíble! 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 Hemos desbloqueado a Forgotten. En Netflix también esta historia de miedo para contar la oscuridad y en la hierba alta o algo así, las dos están bien. Y la niña de Zorcista la habrá visto, ¿no? Por cierto, gente, por si no lo sabéis, estoy empezando a trimear por las mañanas. Buenas noches, Celia y que te vaya bien mañana. Descansa. Que eso, no sé, que a partir de ahora estoy trimeando por las mañanas para tener la tarde relajadito. Porque a veces que hay tardes que me quedo reventado, tío. Y ahora que ya puedo hacer las cosas bien por las mañanas y luego venir lo más temprano posible y hacer trimeo por la mañana, me encanta, tío. La verdad, estoy más cómodo por las mañanas, tío. La verdad, estoy más cómodo por las mañanas, tío. La verdad, estoy más cómodo por las mañanas, tío. Y eso, mañana vamos a probar también a la vez que estoy trimeando en Twitch, voy a estar trimeando en otra plataforma, que lo sepáis. Y ya estáis. 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 Guay, este de las mañanas. Dua de mañanas. Dua de mañanas. Y ya estáis. ¡Para ver aquí, tío! ¡Vale! ¡Pao! ¡Vale! ¡Vale! ¡Como está mal! ¡No! ¡Vale! ¡Ahh! ¡Me cago en todo, tío! No me cargas esto entero, ¿eh? ¡Me cago en mi nación! Chavales, vamos a intentar romper el juego, ¿vale? Hacer una breaking. Vale, la plataforma se llama... Se llama... Se llama Trovo. ¡Oh, no! La diferencia que tiene Trovo con Twitch Lo que hace es... Espérate... ¿Qué estoy pensando, tío? ¿Cómo puedo yo aquí hacer cositas? ¡Pum! ¡Pum! Nada, no. Lo he multiplicado bien, tío. ¡Ay, no! ¡No! Lo que tiene Trovo que tú puedes empezar a ganar si llegas en un momento, porque Twitch es esto, cuando tú llegas aquí, luego si quieres llegar a lo alto tiene que escalar, tiene que pegar un pedazo de salto, para llegar hasta aquí y ganar lo que tenga que ganar, ¿no? Luego está la otra plataforma que es esto, escalones, ¿sabes? Y que poco a poco puedes ir subiendo, en este no, en Twitch lo que tienes es eso, estás aquí y si quieres subir hasta aquí lo alto tiene que pasar muchas cosas, y eso tío, eh, quiero probar cosas nuevas, gente. Entonces tengo suerte y me salen las baterías, vale, aquí hay una batería. La pillo ya. A ver, si no hay, no, no creo que perdamos la batería. Y eso, y yo lo que os quiero pedir, mientras que yo estoy aquí también, que también os planteéis que os quiero pedir, paséis al otro lado. Ya a eso iremos poco a poco, yo iré poniendo el enlace, pero eso, que hay que probar cosas nuevas, que Twists no tiene pinta de que te den oportunidad el día de mañana y eso, que aunque tú le des aquí horas y horas y horas, aquí solo le ponen en portada a los grandes y esas cosas, tío. Gracias, es que es eso, no... Y que yo con que sea, que de, que de poquito, pero da. Lo que pasa es que esto es muy complicado, lo sé, lo sé, yo pido demasiado a lo mejor, ¿No? Pero esto, esto es así, tío... ¡Ay, dame la batería! ¡Por favor! Vale. 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 Hemos roto el juego, gente, creo. Vale, vale. Ahora podemos coger todos los objetos que queramos, No es la única… ¡Papi sí! Esto es probable que no podamos recoger el objeto. Aquí vemos que todos los objetos que te quedan. ¡Me gastamos bien! ¡Pam! ¡La pareja! ¡Esto es lo bonito de este juego, buscar la forma posible de romper el juego, de tener objetos infinitos para ti! ¡Esto es lo que lo habéis hecho hacer para ti! ¿No puede ser que te he tomado una armada? ¡Esto es lo bonito de este juego! ¡Esto es lo que se puede hacer para ti! ¡Así que he conseguido esto! No, 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 no. Un chivatazo anónimo. Bienvenidos, lectores. ¡Escute su suerte! ¡Se ve el show y se ve el show! ¡Escute el show! ¡Gracias! ¡Gracias por este video! 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 ¡Que te gusta este video! ¡Escute el show! ¡Gracias por este video! ¡Gracias! ¡Gracias por... ¡Suscríbete al video! ¡Escute el show! No, no, no. ¿Dónde está? ¿Listo? Das, ¿verdad? Bueno, eso me parece. Adiós. Creo que también algo mas del que nos ayuda. ¡Esto es incompleto, tío! ¡Lo vas a... lo vas a... lo vas a... lo vas a notar mucho! ¡Esta es... Rebirth, Afterbirth, Afterbirth Plus y Repentance! ¡Buah! ¡Mira! ¡Encima tengo esto, tío! ¡Tengo esta caja! ¡Que puedo soltar aquí! Es un juego que... Es un juego que... Es un juego que tiene muchas... Muchas, pero que muchas horas... De... De... Contenido y de juego, ¿eh? Te lo digo ya, tío. No te vas a... no te vas a harta de esto, tío. Si te gustan los... Rock Like... Este... este el tuyo. La verdad. Yo lo... Yo lo llevo jugando desde dos mil... El primer flash... Que me pille... Desde dos mil dieciséis o dos mil diecisiete, ¿eh? No, mentira. Dos mil quince. Si, si, si. He hablado... He hablado ya con E, Prieto. He hablado ya con E. Debería, no. Debería, nozle. Por favor, deambe. Por favor, deambe. No... Ay, que... Deboiría a haber jugado ahí. ¿Dónde está el botón? ¿Dónde está el botón? ¿De dónde está el botón? ¡Dónde está el botón! ¡Tiene la mano y la mano y lo lejos! ¡Vamos! ¡Esto está! ¡Due todo! ¡Bien! ¡Esto está! ¡El botón y la mano! ¡Que se ve! Si no lo has conseguido, no lo puedo hacer pero no lo puedo hacer. Podría haber visto el propio lugar que te pude tener y estar bien. Tienes un poco de paciencia, gente. No se si entendéis lo que estáis viendo. Pero tengo que hacer que me aparezca el dinero infinitamente... A la vez de que me aparezca todo el objeto hasta ahora que he desbloqueado, y tener una buena... Mira, para que tú veas a Brian, cómo es la carga de la carta, tío. Lo que pasa es que yo tengo el 2 de diamante, yo solo sé que Wati está cogiendo de todo para ponerse muy fuerte, gracias. Fíjate la carga, Brian, cómo es, de la Blancard, tío. Para que yo tengo el 2 de diamante que te multiplica el dinero que llevas, y la Blancard, pues lo que tienes es eso. Hostia, a lo mejor aquí puedo desbloquear... Espera un momento. Vamos a hacer cosas. Estábamos buscando un hermano, y que para mí no teoiría. O sea, hoy no puedo desbloquear el bicho, ya que lo hagas. No me gusta que lo pegan en el sofá. Pero si no, no me puedo desbloquear en el otro. No, no, no me da igual. Pero no, no estáis. Lo que siento que tu nico lo hagas, y un anuario como... No! No, no, no tengo ninguna cosa. ¿Que tienes que molestou? Por ahora. ¡Haz que se ha puesto un busque sin fin! Ves, está apareciendo el... ¡Mira el fama! ¿Que imagino que podrás multiplicar a cada uno de estas personas? ¿Eso puede ser un poco aburrido, pero esto es todo lo que buscamos los jugadores de Isaac, romper el juego. ¿Tenía la sala llena de monedas, bombas, cartas, piedras, corazones? ¿Es el de 20? ¿Es el de 20? ¡Gracias! ¡No se puede! ¡Es muy bonito! ¡Más cosas! ¡Más rayos! ¡Tenid un poco de paciencia! ¡Por favor! ¡Por favor! Encima ahora es difícil romper el juego... ¡Paso! 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 LLEVIATAN ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Y... ahí está! ¡Venga, ya está! ¡Uy! No tengáis que haber cogido eso, pero bueno... ¡Uy, no tengáis que haber cogido eso! ¡Y! ¡Hey, la gente lo ha dado! ¡Eh! ¡Io! ¡Ya está! ¡Bueno, no te acabes! ¡Pues mira! Todo lo que he hecho ya es poco. Todo lo que he hecho ya es poco de daño. Todo lo que he hecho es poco de daño. ¡Lo que pasa es que no quería pillarme el cuchillo! ¡Lo bueno ahora es que vamos a darle muchas monedas a la máquina de donaciones! ¡Soy Milk! Espérate que ahora no puedo disparar por el tema de la transformación esta. Me cago en todo. No puedo sacar falta. ¿Puedo sacar aas? Cuando se siente... Obvino el poder. No voy a encontrar la transformación. Quiero ver que no tenga nada. No puedo sacar la transformación de la transformación. No estoy seguro. No puedo sacar la transformación de la transformación de la transformación. En cuenta, la transformación tenga un gran transformación de la transformación de la transformación. Si no, no tiene opción. Ya voy a tratar elhanco y me toque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver la vida, porque este jefe también escala la defensa al daño que yo tengo, ¿vale? A ver cuánto dura. ¿Te 맞as la defensa a alguien que se deja de asentar a alguien que descanse por esto? ¡Oh, por favor! ¡Si, nos vemos! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Subre la venerdad! ¡Oh! A las 12 p.m. empieza el villas... Hmm... ...vile... El villas... ¿Lice Resident Evil? ¿Torregrossa? ¿Estás listo? ¡Eso es usted! ¡Esta es la�ta! ¡Eso es...! ¡Eso es...! ¡Eso es! ¡Estamos juntos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eh! ¡Eso es! Ay, se me ha roto, tío